Anoche Mucho más Mucho más Cómeme la boca Mírame a los ojos Me vuelvo loca Me vuelvo loca Cómeme la boca Cómeme la boca Mírame a los ojos Me vuelvo loca Más Mucho más Más Mucho más Soy insaciable Cómeme la boca Me vuelvo loca Cómeme la boca Saboreamelo 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 Saboreamelo, saboreamelo, saboreamelo Más, más, mucho más Saboreamelo, saboreamelo, saboreamelo Saboreamelo, 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 saboreamelo Soy insaciable, que me comas la boca Saboreamelo, saboreamelo, mucho más Saboreamelo, más, soy insaciable Saboreamelo, saboreamelo Saboreamelo, saboreamelo Saboreamelo, saboreamelo, saboreamelo Más, más, mucho más Saboreamelo, saboreamelo, saboreamelo Saboreamelo, saboreamelo, saboreamelo Soy insaciable Saboreamelo, saboreamelo, saboreamelo Saboreamelo, saboreamelo Soy insaciable Saboreamelo, saboreamelo Saboreamelo, saboreamelo Saboreamelo, saboreamelo Saboreamelo, saboreamelo Saboreamelo, saboreamelo